Con Urbana TV nos encontramos en la puerta de la escuela Padre Carlos Mujica, acá en el barrio. Vamos a hablar con un profesor que nos va a contar qué está pasando con los proyectos y programas que se venían desarrollando tanto en este colegio como en otros de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en este momento estamos con un problema muy particular que es que nos cierran el PPC, que son proyectos pedagógicos complementarios, son ocho escuelas afectadas, entre ellas la nuestra, que son proyectos que tienen que ver con la inclusión social, con el enlace con el barrio, con la comunidad, son proyectos que van por fuera de la currícula normal que es matemática, inglés, las materias tradicionales, y que son, la escuela los usa en la modalidad que surge con proyectos desde la escuela misma, desde la comunidad de los alumnos, de los docentes, y acá en la Mujica particularmente tenemos taller de video, taller de cocina, taller de quechua, y realmente son muchos los chicos que participan, son muchos los chicos del barrio que cuando termina el mediodía no vuelven a la casa, sino se quedan acá en la escuela con esos talleres, y nos enteramos de buenas a primeras de este año con que esos proyectos no los financia más el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación. La respuesta es que tenemos muchos proyectos y son unos proyectos, lo cual es mentira porque el año pasado otros proyectos que dependen de otras áreas como fortalecimiento también los fueron cerrando o también los fueron desfinanciando. Técnicamente lo que cae es la resolución 512, que no hay ninguna explicación concreta por la cual eso sucede. Esto pasó la semana pasada, el lunes de la semana pasada, si bien ya se venía pronunciando anteriormente, los 8 colegios afectados hicimos una reunión en la sede de UTE el miércoles de la semana pasada, por la cual conseguimos una reunión con el Ministerio de Educación hoy a la tarde, a la 1 exactamente. Vamos a ir un director y un delegado por cada escuela, vamos por sí o por no, no vamos a aceptar soluciones intermedias, queremos que nos restituyan tal cual como estaban todos estos proyectos. Si tenemos la negativa, tenemos previsto un plan de acción que va a constituir en una marcha este jueves al Ministerio de Educación y otra marcha el martes que viene a la legislatura porteña. Con Urbana TV en esta ocasión nos encontramos en la puerta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, esperando a que profesores y delegados de UTE de 8 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires salgan de una reunión que están manteniendo para lograr sostener proyectos y programas extracurriculares que entre la semana pasada y esta se fueron dando de baja desde el Ministerio. ¿Qué pasarían las escuelas con las caídas de estas horas que son llamadas PPC y que son de proyectos pedagógicos complementarios que ayudan a pensar la escuela y a diseñar los proyectos educativos en el marco de los contextos y con las características de cada una de nuestras escuelas? En primer momento nos sorprendió el desconocimiento que tenían los funcionarios de para qué se utilizaban estas horas, un desconocimiento total del funcionamiento de las escuelas y bueno, nos llevamos el compromiso de revisar, el compromiso que tomó el gobierno de revisar la medida, de puntualizar en cada uno de los proyectos cuáles podían ser financiados de esta manera y cuál de otra. Bueno, ahora nos volvemos con incertidumbre a juntarnos en las escuelas con el resto de los trabajadores y ver cómo sigue la cuestión y qué posibilidades hay de recuperar estas horas que son tan esenciales para el funcionamiento de nuestras escuelas. El gobierno ha pedido una semana para evaluar la propuesta nuestra. En realidad lo que venimos planteando nosotros es que hay una cantidad de escuelas que vienen sosteniendo su proyecto educativo desde el año 2002 algunas y 2003 otras en base a un financiamiento de proyectos que le permite a la escuela desarrollar programas justamente para que los estudiantes permanezcan en la escuela, para asistirlos con sus dificultades, con las materias que se llevan. Las escuelas están muy preocupadas al igual que nosotros porque estos proyectos hacen que estas ocho escuelas que desde 2003 lo tienen se queden sin ese recurso. En general, ocho escuelas cercanas a barrios de conflictividad social, de bajos recursos, con muchos problemas y la escuela y estos programas se pensaron siempre para que el afuera de la escuela se incorpore al adentro de la escuela y siempre están vinculados a el estudiante, su comunidad y su pertenencia a la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!